¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Pixar porque ustedes me lo estuvieron recomendando mucho, pero muchísimo en los comentarios de todos los videos de ARK. Me han estado diciendo, Epsilon juega Pixar. También cada vez que abro ARK, ahí me aparece que ya está disponible. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a darle una jugadita a ver qué tal estáis. Si les gusta el video, ya saben que dejar su like en la parte de abajo es totalmente gratuito. Y con eso, pues posiblemente podríamos considerar hacer una serie de Pixar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se me hace muy botana el juego. Es como un ARK, básicamente, pero fusionado con Minecraft o algo así por el estilo. A ver, aquí podemos seleccionar nuestra ropa. Estamos en el proceso de crear a nuestro... Ve nomás esos pezones. Vamos, vamos, vamos. Enseñando, enseñando todo. Enseñando de más. Cabello, a lo Elvis Presley. Este me gusta, este me gusta el color de cabello. No, quiero ponerme algo más... ¿Me quedaré con el moicano? Sí, me voy a quedar con el moicano, pero en color naranja. Va, me parece. Las cejas... No me quiero ver tan violento. Tan violento. Nah, sí, que se asusten. Que se asusten cuando me vean pasar. Vamos a ponerlo algo así. Y las cejas igual de color naranja epsiliano. Perfecto. Ahora, de la cara, no sé, todos se ven igual de raros. Si le pudiera quitar el bigote, estaría mejor. Como que no me agrada mucho lo del bigote, pero bueno. Aquí está lo del bigote, miren. Ya le puse un poquito de barba por este lado. Y joyería. Podemos ponerle unos aretes. Unos arcillos en las orejas. O podemos ponerle unos lentes. ¡Mira, mamá! Estoy bien guapo. Un chuponcito también se le puede poner por acá. Un parche en el ojo a lo pirata. Un moco que le está saliendo de la naranja. ¿Qué es esto? ¿Es un moco? Está saliendo como un moco. No sé si serán pelos o un grano. O algo así por el estilo. Pero me gusta el arcillo, ¿eh? Me gusta el arcillo, pero creo que me gusta más el que... Este. Este es el que me voy a dejar. Creo que ya eso es todo lo que se le tiene que... Ah, mirad. Esto era nada más en cuanto a la cara. Pero ahora podemos venir a cambiar el color de piel. ¿Cabezón? No tan cabezón. Cabezón. Sí, cómo no. Saca los pectorales. Saca los hombros. Chaparro alto. Chaparro alto. Alto. Me gusta. Eslabón perdido, ser humano. Eslabón perdido, ser humano. Vamos a ponerle manotas. Igual así puedo ser más eficiente al momento de trabajar las manos delgaditas. Lo bueno es que aquí no se ve tan deforme. Si se me ocurre hacer esto en Ark, se ve muy deforme el mono. Pero aquí no. Como de por sí ya es caricaturesco, no se alcanza a notar tanto la deformidad del personaje. Yo creo que algo así lo podemos dejar. Muy epsiliano, muy epsiliano. En nombre de superviviente. Vamos a ponerle este... PIX, Epsilon. Sí, sí, sí. Soy de pixeles. Crear nuevo personaje. Ahora, podemos aparecer en alguna de estas zonas. Más no me dice qué dificultad. Ah, sí, mira, aquí está. Fácil, mediano y difícil. Quiero pensar que la carita es la dificultad. Por lo visto, no hay zona fácil. O sea, apareces en la zona media o en la zona difícil. Va, vámonos a la zona media. Ahí está. Tenemos cargando el mapa. No, no, no. ¿Qué está pasando? Ok, ok. Va. ¿De dónde saqué los globos? No sé, pero... Por un momento pensé que me había bugueado y que ya me la iban a partir. A ver, esto sería así. Va, los comandos de las teclas son bastante parecidos a los de ARK. Lo único malo es que... Ah, para poner en primera persona tienes que apretar la ruedita del mouse. A diferencia de... Va, va, va. Me gusta, me gusta, me gusta cómo recolectamos cosas con la E, igual que en el ARK. Creo que los comandos son bastante parecidos. Si no son iguales o idénticos, subes de nivel, toca la tecla I para abrir el inventario. Va, me gusta, me gusta. Voy a recolectar aquí cosas. Tenemos paja, supongo que la vamos a estar ocupando. Pero me dan pura paja nada más. Vaya azul y fibra. Vaya azul y fibra. Miren, aquí la paja la estamos consiguiendo en el césped, siendo que en ARK la paja se consigue en los árboles. Entonces, no es igual. No es un ARK que se ve chistoso. Es diferente al ARK en cuanto a la recolección. Entonces, ¿qué pasa si le pego a esto? ¿Le puedo pegar? Pero no me da nada. Si le pego... No, sí, madera. 28 de madera. Bien, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Eres amable? ¿Eres un dinosaurio amable? Pon nombre a tu conejo orejudo. ¡Válgame! Tengo un conejo orejudo. Orejón. Orejón es el nombre del conejo orejudo. Tengo mi primer dino. Y sin hacer mucho, ¿a este también? Va. Dodín. Dodín, tenemos dos dinosaurios. Dinosaurios, nada más. Si me viene a atacar alguien, ustedes se ponen de frente y se lo revientan, por favor. Yo voy a tratar de seguir recolectando recursos. A ver, aquí tenemos lo del crafteo. ¿Puedo fabricarme uno de estos? No, así no se fabrica. A ver, entonces, ¿cómo? Va, tenemos un hacha, tenemos un pico y tenemos un arma que es un garrote. Por si en algún momento se requiere, ¿no? Equipamos nuestra hacha. Y con esto debería poder... Mira, esto es un... 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 Fiomia. De los que calabacean, nada más no poder. ¡Qué bonito! Lo mismo, pero encuadrado. Nada más el conejo orejudo ese no salía en el arc. Por lo menos no en la isla. Puede que salga en otro. Treinta y dos de madera. Treinta y dos de madera. Y todavía me quedan en muchísima más madera. Vean que... Ahí aparece todo a la derecha como... Como en el arc. ¿Cuánta hambre tengo? Este... Escucho un rugido. ¿Cuánta hambre tengo? Resistencia. El nivel. Los niveles que voy subiendo. Y el peso, pero la diferencia está clarísima. Aquí puedo tumbar varios árboles. Y sigo aguantando bastante bien. Puedo fabricar algo más. ¿Dónde? Engramas. Aquí están los engramas. Crear información del personaje. ¿Dónde asigno mis niveles? Oigan, y los dinosaurios que también no están nada de viluchos, ¿eh? Vean que el orejón es nivel cincuenta y siete. Y el dodín es nivel veintisiete. De hecho, todos los dinosaurios que están por aquí son de nivel... No, este es de nivel ocho, nivel cuatro. ¿Y ahora por qué salió tan poderoso, mi dodín? No, miren. Aquí hay uno nivel treinta y tres. Hombre dodo, mujer dodo. Hombre dodo y mujer dodo. Váyame. Válgame. Está perfecto. Peló. Voy a matar dodos así. Ok. Bueno. Maté un dodo. Se descompone en... Ah, lo tengo que picar para que me dé las respectivas provisiones. Va, por aquí podemos asignar los puntos de habilidad que tenemos. Bastante idéntico al arc. Vamos a aumentarnos un poquito de daño. Como ya vi que puedo llevar bastante peso, voy a aumentar daño. Puro daño ahorita. Que se me aviente el que guste y quiera. Yo ya tengo con qué defenderme. Oguera. Tenemos una hoguera. Oh, tengo que ponerlo todo. Cuando pones uno, se pone toda la hilera de... De cosas que puedes crear. O más bien me está diciendo que aquí puedo cocinar carne, carne, maíz, asado, patata asada. Es lo que podría ser aquí. En el nivel dos podemos hacer esto. Que son mis pantalones, mis botas. Y la casa está como por dónde. Aquí tenemos una cama. Techo de paja. Aquí está. Cimiento de paja. Pared. Puerta de paja. ¿Y dónde está el marco de puerta? No tenemos marco de puerta. Parece que aquí el marco de puerta ha sido eliminado. Qué bueno. Creo que con esas cosas me doy por servido ahorita. Ahora tenemos que fabricarnos paredes de paja o cimientos. Primero los cimientos se fabrican rápido. Qué bueno. Y necesitamos fibra y paja. De eso tengo... No, la fibra no la he conseguido. Fibra no he conseguido suficiente. A lo mejor esa... Ah, la fibra se saca de los arbustitos estos. Estos árboles chiquitos son arbust... ¿Qué hice? Tame otro bobo. Válgame. Los estoy tameando sin querer. Aquí tenemos más fibra y con esto seguimos haciendo más cimientos. Como los cuadros aquí son muy chiquitos, supongo que tenemos que hacer bastantes de estos. Aunque aquí podría crear un cierto número específico. Pero va, creo que con eso. Paredes de paja. Vamos a hacer bastantes de estos. También porque creo que se van a ocupar por lo menos unos 20. Espera, ¿o qué es esto? 20 de estos. Y techos inclinados. De estos sí no tengo ni idea de cuántos voy a ocupar, pero vamos a poner unos 10. ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Vamos! ¡Dame carne! ¡Dame carne! ¡Bien! Tenemos que hacernos también una hoguera para poder sobrevivir. Porque no sé... ¿Me está descendiendo la comida? La comida no me desciende muy rápido, ¿eh? Al parecer las cosas descienden más... Un poquito más lento. Lo cual está bien. Necesito piedra. Pedernal. No, necesito pedernal. ¿No veo piedras por aquí? No, espérate. ¿Cómo no vas a ver piedras, Epsilon? Pues están aquí abajo. Suelo. No, esto no es... Esto no es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que esto es tierra. Y lo que está debajo de la tierra debería ser la piedra. Va, aquí es donde ya entra la diferencia, ¿eh? La piedra no está en el exterior. Está justo aquí. Pero no la puedo picar. Creo que necesito un pico más fuerte para poder picar esto. O simple y sencillamente no se puede picar. No. A ver, puede ser aquí, ¿eh? Esta puede ser la piedra. Pedernal. Ahí está. Sí, esto es la piedra. Nada más que está bastante pesada para picarla. O sea, te tardas un ratito en... No, de hecho no. Más bien yo no le estaba tinando. Pero sí, así es como se pica. Entonces ahora sí, ya que tenemos pedernal, nos hacemos una hoguera. Que por ahorita la vamos a poner fuera de casa. Por ahora la vamos a poner más o menos como por... ¿Cómo la equipo? Usar objeto. Ok. Se usa y la ponemos aquí. Con esto accedemos al inventario. Acércate a un edificio y mantén presionado, ¿eh? Para mostrar la interfaz de interacción. Tengo que estar en primera persona porque en segunda persona, en tercera persona está un poquito más complicado. Le ponemos combustible. Le ponemos combustible. Ahí está. Se lo tengo que arrastrar a fuerzas. No hay alguna forma de mandarlo rápido. No hay ningún atajo de teclas para... Bueno, supongo que lo averiguaré más adelante. Ponemos esto a encender. Fuego. Y podemos poner la carne por... Aquí. Por aquí. Se supone que estoy haciendo carne cocinada, pero... No sé de dónde estoy asando la carne si toda mi carne está aquí. ¿Esto cómo se supone que lo arrastre? Creo que no se puede, ¿eh? ¿O simplemente la carne se crea? Me parece bastante ilógico que se cree solita la carne, ¿eh? Chequen. Tengo 18 y 20 de carne. Y le pongo aquí crear carne cocida. Y sigo teniendo 18 y 20. No me disminuye la carne de ningún lado. Está raro esto de la hoguera. Fabrica carne. Deja tú de que la cocina la fabrica porque la está haciendo sin que yo gaste de la carne que ya traigo conmigo. Muy raro, muy raro. A ver, ahora, ¿dónde podemos empezar a construir? Podemos empezar a construir de este lado nuestros cimientos. A ver, vamos a hacernos una... Aquí, en esta planicie. Siento yo como que en esta planicie la puedo hacer mejor. En primera persona. Para construir más rápido. Va, algo así. No, voy todo chueco. Voy todo chueco. Voy todo chueco. Eh. Aquí. Bien. 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 Si se construye por cuadritos. Si se construye por cuadritos tal y como yo lo tenía contemplado. Pero son cuadros muy chiquitos. Esa sería la desventaja. ¿Cuántos de estos me quedan? Ya. Ese era el último cimiento que me quedaba. A ver, vamos a dejarlo así por ahorita. Le pondremos unos... Unos cuantas... Paredes. Los paredes tienen que ir justo encima del cimiento. Eso me quita espacio, eh. Eso sí, para que vean, no lo tenía contemplado. Si las paredes me quitan espacio de cimiento. Voy a vivir en una tripa. Esto está... Esto está súper chiquito. Esto está extremadamente chiquito. Voy a vivir en un departamento del infonavit o algo así porque... No me van a caber mis cosas. Digo, no es como que yo tenga muchas cosas ahorita. Y ni siquiera me alcanzaron las paredes. Vamos a hacer un poquito más. Techo de paja. Pared. Vamos a hacer unos cuantos más. No sé cuántos cuadros se requieran de altura. Pero... Yo creo que sí se van a ocupar unos cuantos, eh. Para tener una altura decente más o menos serían... Pues con dos cuadros de altura se podría decir que ya estás... Ya estás bien. Ya puedes vivir. Con dos cuadros de altura. Ahora, ¿este cómo lo destruimos? Presiona... Destruir edificio. Va. Oh, se destruye más rápido. Qué bueno. A ver, quítate, conejito. Conejito. Recoger. ¿Dónde tengo a mi conejito? ¡Ja, ja! ¡Lo llevo de sombrero! ¡Llevo a mi conejito de sombrero! ¿Y dónde está el dodo? ¿Ya lo mataron o qué? No ahí viene nada más que es muy lento. De hecho, son dos dodos los que tengo conmigo. Y son lentos los dos. Son iguales de lentos. ¿Cómo le chiflo? Detener. Y detener. Va, se les chifla exactamente igual. Eh, pues no es la gran cosa, mi casita. Pero sí se defiende, ¿no? Quiero pensar... Me gustaría pensar que se defiende. Ahí está. Un techo. ¡No! ¡Ahí no! Chihuahuas, a ver. Ahora tengo que quitar esto. Recoger techo. ¡Oh, lo puedo recoger! ¿No es necesario destruirlo? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya no estoy entendiendo. ¡Otra vez! Y me lleva la cachetada. ¡Otra! Va. Recogida. Techo de paja. Va, lo tenemos de vuelta. Aquí sí se pueden recoger las cosas. Oye. Qué bueno, porque Narc o lo destruyes o lo destruyes. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Qué clase de casa es esta? ¿Qué clase de casa es esta? Y ni siquiera hice bien los techos, ¿eh? Ni siquiera hice bien los techos. Tenemos este sí, pero el otro... Todos están volteando a la misma dirección. Ahí tenemos ya nuestros techos, pero faltan los que miran hacia el otro lado. Con la S voltea, dice aquí. ¡Ah! Mira, así se pueden voltear. Oye, qué bueno. Entonces te ahorras de estar desperdiciando puntos. Haciendo uno que mire a la derecha, otro que mire a la izquierda. Y así, ¿no? Así te estás ahorrando bastante material. Te estás ahorrando bastante tiempo. Y todo queda excelente. Un techo por acá. Otro techo por acá. Otro techo. ¿Qué? ¿Estoy quitando unos y poniendo otros? ¿Qué pasa aquí? Esto por acá. Por acá. Por acá. A ver si sí me alcanzan. Tengo dos más. No, me van a faltar un poquito. Vamos a hacer otros cuatro de estos. Mejor que sobren y no que falten. Uno, dos. Y aquí no puedo poner. ¿Por qué no puedo poner? Creo que es porque tengo otro techo aquí. Recoger este techo. Ya con esto debería... Debería... ¡Ponlo! Ahí está. Ese es el último que me faltaba. Recogemos este y listo. Ya tengo un lugar donde pasar la noche justo a tiempo porque se está... Está oscureciendo esto. ¿Qué? ¿A ti no te puedo tamear? He tameado tantos dinosaurios sin querer y resulta que tú no se puede. Contigo no se puede, ¿verdad? Es que creo que él ocupa carne. Más bien, siento yo que él ocupa carne para tamearse. Vean todos los dinosaurios que llevo tameados. No puede ser. Esto es un chiste. Ya llevo un conejo, dos conejos, tres conejos. Vamos a decirles a todos que se detengan. ¿Qué pasa si le meto un mazazo a estos? Si le meto un mazazo a los teranodones... Mazazo... Nah. Es inmune a los mazazos. Con un mazo no le voy a hacer nada. Nunca. Jamás. A ti. Contigo sí se puede, ¿no? Contigo sí... Lo maté a mazazos. Es la primera vez que mató a un dinosaurio a puro ma... Bueno, una vez maté a uno, pero fue sin querer. De hecho, mi intención no era matarlo, era dormirlo y... Y se quedó muerto. Por ahí ya tenemos el obelisco verde, el obelisco rojo, el azul. Falta uno, ¿no? Según yo, falta un obelisco. ¿Cuál falta? Sí falta uno. No, son tres nada más. El azul, el verde y el rojo. Se ven bastante cerca, pero igual ya tratando de trasladarme ahí me daré cuenta que... No está tan cerca como yo pensaba. Aunque el mapa se ve bastante amplio, ¿eh? Puedo hacerme una cama, creo que me falta un lugar en donde dormir. Digo, ya tengo la casa. Saco de dormir, ahí está. Aunque quiero pensar que los sacos de dormir no son para pasar la noche, sino para trasladarse de un lugar a otro. Como en el arco original. O si es para pasar la noche, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que eso? No, saco de dormir. Lo tenemos por acá, acá en la orilla, donde no estorbe. Viajar rápido, soltar objetos. Sí, este nada más sirve para eso. La noche la tienes que pasar, sí o sí. Pues, obviamente, si te están rodeando un montón de dinosaurios, de tonto te duermes, ¿no? ¿Qué es eso? Parece un hongo drogadicto. Voy a ver si lo puedo matar. Como por casualidad. Un hongo drogadicto. Un champiñón salvaje. Champiñón nivel 12. No se muere. Ni a picotazos. Tampoco se muere a picotazos. A palazos tampoco. Tampoco. Y se ve bien y feliz. El señor champi se ve. Se ve muy feliz el champiñón, ¿eh? No sé si será alguna especie de Pokémon. Vámonos a los engramas. ¿Ahora qué podemos fabricar? En el nivel 5 podemos hacer de estas vallas. En el nivel 6 podemos... ¡Ah, la lanza! Me gusta la lanza. Para poder hacer la lanza vamos a necesitar roca. La roca... ¿Puedo agarrar esta? No. Parecía una piedra, pero parece ser... A lo mejor la sacamos con el hacha. Si le pego a esto, con el hacha, posiblemente nos dé rocas. Hasta ahorita nos ha dado solamente pedernales. Y solo eso. Pero... No se ve que me vaya a dar nada, ¿eh? De hecho, no se ve ni siquiera que... Que se rompa. No le veo ni siquiera la mínima intención de romperse. Entonces, ¿de dónde sacaré rocas? ¿De dónde voy a sacar rocas? A lo mejor tengo posibilidad. Si pico esto... ¿Podría tener alguna posibilidad de conseguir alguna piedra? ¿No? De hecho, no. ¿Cómo se supone que consiga rocas? Rocas, rocas. ¿De dónde voy a sacar las rocas? Alguien que me lo... Mira, ahí hay otra cosa... Que se ve tan sospechosa. Se ven como minerales esos. ¿Podemos hacer una mina? Tal vez podríamos hacer una mina y explorar hacia allá abajo. Pero también podría ser... Arriesgarse de más. No estoy seguro de querer hacer eso. Esto puede ser una roca, ¿eh? Roca, va. Tenemos cuatro rocas y con esto podemos hacernos... Una, dos... Cuatro lanzas, creo. Con esto nos podemos hacer cuatro lanzas. Sí. Pico y lanzo, ¿no? Sí, puedo hacer las dos cosas. Tanto picar como lanzar. Me gusta. Ya tenemos con qué defendernos. ¡Ay, la ropa, claro! La ropa. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Ponemos el peto. Ponemos también los pantalones. El sombrero. Los guantes. Y esto. Y esto es para... ¿El escudo? Creo que sí. Este es para el... Para el escudo. Porque parezco vaquero. Alguien que me explique el por qué parezco un vaquero. Y luego aparte con un conejo en la cabeza. Pues olvídate. Pues olvídate. Ahora con un conejo en la cabeza. Olvídate. ¡Lanza! Mira nada más. Qué sexy me veo. Ya con lanza y con armadura me siento un poquito más confiado. Voy a tratar de adentrarme en alguna zona que se considere más peligrosa. Y a ver si podemos matar a algún depredador. Hasta ahorita no ha salido ningún dinosaurio que trate de asesinarme. Puros conejos. Eh... Teralodontes y eso. Y dodos también. Pero no ha salido nadie violento. Voy a checar el mapa. Supuestamente hacia esa dirección. Rumbo al obelisco azul. Deberían aparecer los dinosaurios más agresivos. Se supone que es allí donde están los depredadores. Vamos hacia esa ruta. Y a ver qué podemos encontrarnos para matar. ¿Podré matar al tiranodón? Ahora sí con la lanza. No, sí, mira. Con la lanza sí se puede. La lanza sí le hace daño al tiranodón. ¡Órale! ¡Órale, qué bien! Esto era justo lo que yo necesitaba. Una lanza asesina. Hay una planta con... ¿Es una planta con espinas? Eso que veo allá es... Una planta con espinas o algo así. A ver, vamos a subir a lo Minecraft. Así. Vamos. Uno más. Minecraft. Bien. Por acá. ¡No, no, no! Ok. No me caí, no me caí. Subimos. ¿Qué es eso? Me da curiosidad acercarme. Yo sé que podría ser peligroso. ¿Pero qué les digo? Instinto de idiotez. ¿Y si lo pico? No pasa nada, eh. No se ve que haga nada. Nada malo. ¿Y si lo agarro? Vaya... Mágica. ¡Wow! Vaya mágica. Ahora resulta que hasta cosas mágicas tenemos aquí. ¿Otra valla mágica? Vaya mágica por 24. Vamos. Vamos. No sé de qué me servirá, pero... Más adelante lo voy a averiguar, supongo. Son cosas que poco a poco iremos a averiguar. ¿Qué es eso? ¿Son zombies? ¿Me juras que son zombies? ¿Qué es eso, hombre, lobo? ¿Qué es eso, un hombre, lobo? Hombre... Hombre, hombre, lobo. Eso que está allá... Perdónenme, perdónenme mi ignorancia. No es un hombre, lobo. Es un hombre, hombre, lobo. O sea, doble hombre. Dos partes de hombre, una parte de lobo. ¿Lo podré matar? Es capaz que me asesina, eh. Esa cosa es capaz que me... Me la ramero, me la ramero. Voy, voy. Voy. Tengo confianza en que lo voy a poder picar hasta que muera. ¡No! ¡No! Se movió justo... ¡Vámonos! ¿Tu arejón? ¿Le puse arejón? ¿Qué no era orejón? Nos mató a los dos de un zarpazo. ¡Nos mató a los dos de un zarpazo! ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? No sé, no entiendo. Oh, tengo mis cosas. No perdí nada. No perdí nada. Bueno, sí, perdí al orejón. Pero nada más. Yo sé que el orejón es una pérdida... triste. Pero tengo como tres de esos. Ya también, como tres sin querer. Miren, hasta puedo también este otro. Mira, orejón 2. Orejón 2.0. Y este sí se llama orejón, no arejón. Este es orejón. Vamos, orejón. Tú tenías que haberme defendido, mono, y no... No me defendiste. ¿Qué es esto, un huevo? Esto es un huevo. Esto de aquí es un huevo. Voy a subirme la vida. Ya vi que no le aguanto nada. Ok. Los que son dos partes de hombre y una parte de lobo son peligrosos. Una nota mental importante... ...que debo conservar en mi memoria todo el rato. Vamos a poner una construcción por aquí. ¿Está tratando de golpearme eso? ¿Acaso? ¿Está tratando de golpearme o algo así? ¿Por qué la música? Ah, es que está el hombre lobo allá arriba. Por eso la música. Por eso... Por eso la música. El hombre lobo está... Ok, vámonos. Tranquilo, tranquilo, Epsilon. No le tenemos miedo a un hombre lobo. No. No, no, no. Le tenemos miedo. Esas son... No me digas que ya me vio. No, sí. Ya me vio. ¡Corre! ¡Corre, pequeño Epsilon! ¡Corre, pequeño Epsilon! ¡No, no, no! ¡Me viene persiguiendo! No, ya. Se calmó, se calmó. Se aplacó el hombre lobo. Y si le lanzo una desde aquí... ¿Creen que le alcance a atinar? No. ¡No! No le alcancé a atinar. Vamos. Por provisiones. Necesito más lanzas de esas. Necesito más lanzas de esas. ¿Piedra? Vamos a picar esto de acá. Si un hombre lobo no va a ser nada sencillo de asesinar, ¿eh? Igual si pudiera crearme una espada o un objeto asesino de alto nivel. Y no veo que me pueda fabricar ni un narco o algo. Ay, ¿por qué creé esto, caray? Era el pico lo que yo quería. ¿Pico de piedra o de qué es? Sí, pico de piedra. Podemos crear un pincel, una onda. Pero... Silla de montar de Fiumia. A lo mejor con un dinosaurio tanqueando me podría hacerle un poquito más de... Un poquito más de daño. Pero yo quisiera el arco. Y no lo... A ver, vamos a buscar aquí arco. Hasta el nivel 15. El arco lo voy a poder crear hasta el nivel 15. ¡Va! No me preocupo, no me preocupo. Igual debería estar preocupado, pero... No me preocupo. Soy una persona despreocupada. Necesito recolectar más de esto si quiero hacerme mis lanzas otra vez. Un poquito... ¿Qué es esto, caca? Eh... Soltado por Fiumia. Ese es de dinosaurio mediana, ¿sí? Son cacas de Fiumia. Va, con esta paja la hacemos. Vamos a agarrar ahora un poquito de... No. Me falta la fibra. La fibra está en los arbolitos. Veamos qué sale. Tengo que agarrar más piedra. Con cuatro lanzas no me va a alcanzar. Me voy a hacer unas 10 por lo menos. Voy a tratar de buggearlo. Espero que no salte. Va. Tengo 12 lanzas. Tengo... Buena actitud. Y tengo mi vida, sobre todo. Ya está ahí... Ya está ahí tirado. No creo que pueda saltar. No creo que pueda saltar la colina. Si salta la colina lo suficiente como para alcanzarme, voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar. Puedo recuperar mis cosas. Esa es la buena noticia. Chequen esto. Ay, no me digas que es otro... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ok, le di. Le di. Va, está muerto. ¡No! 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 Me llegó el hombre lobo por la espalda. Y sí, amigos míos. Sí puede subir. Resulta que el hombre lobo sí puede... Sí puede... Trepar la montaña. Y ahora tengo que reaparecer en una posición aleatoria porque me asesin... Oh, pirámides. Las pirámides. ¿Y esas pirámides? ¿Y esas pirámides qué están haciendo ahí? Se ven bastante sospechosas. Bueno, por lo menos quedé cerca de mi casa. La parte buena, quedé cerca de la casa. La parte mala es que estoy... En medio de un barranco y no creo poder cruzar por aquí. Bueno, tendremos que subir. Esas pirámides me llaman mucho la... Eso que veo ahí es un loot rojo. Eso que estoy viendo ahí es un loot rojo. A ver, voy, 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 voy. Voy, si me sale algo bueno. Si me sale algo bueno, tal vez pueda sobrevivir al... Al hombre lobo. Digo, no tanto así como para aguantarle el golpe. A menos que me salga una armadura. ¿Eso es un argentavis? Creo que sí. Creo que eso de ahí es un argentavis. ¡Al tiro! ¡No! ¡No! ¿Me mató otra vez? ¿Me mató otra vez? ¿Abatido? Estoy des... No, no. ¿Por qué? ¿Por qué, diositos de Pixar? Ahora, ¿por qué me odian ustedes? Ya bastante tengo con que me odien en Ark. Como para que los diositos de Pixar también me quieran... No, vete para ahí. Ay, estuve a punto de... Ok, bueno, no pasa nada. Estuve a punto de llegar a mi casa. Estuve a puntito de llegar a... Necesito a un dinosaurio fuerte. Necesito a un dinosaurio fuerte que me pueda defender contra esas cosas. Esta es la última vez que lo intento. Voy a tratar de darle por lo menos un lanzazo al hombre lobo. Maté una cosa que estaba ahí arriba. No sé ni qué era. Pareció con una especie de bruja. Que me estaba lanzando hechizos desde lejos. Y la maté a lanzazos. Tal vez pueda matar también al hombre lobo si logro buguearlo lo suficiente. Y si me encierro en una casita de piedra. Si no funciona, pues será un consejo para la posteridad, ¿no? Jamás hagas eso. Pero yo por lo menos un lanzazo le tengo que meter. Hasta ahorita no he podido hacerle absolutamente nada al hombre lobo. Y no me puedo ir así. Yo no voy a poder dormir esta noche si me voy sabiendo que no le pude dar ni un misero golpe a esa cosa. Es que él de un golpe me mata. Él de un solo golpe me asesina. Y eso es lo... Eso es lo triste de todo este asunto. Que de un solo golpe él me va a asesinar. Hay dos hombres... Tres hombres lobo, válgame. Tres hombres lobo, un argentavis. Tres hombres lobo y un argentavis. Tres hombres lobo y un argentavis. ¿Fibra mágica? Creo que estoy en territorio mágico o algo así. No sé por qué sospecho que estoy como que en territorio mágico. Aquí todo es mágico. La fibra es mágica. Las vallas son mágicas. Retirar todos. Vamos. Recuperé todas mis cosas, ¿eh? Recuperé mis lanzas. Recuperé todo. Vamos. Aquí. ¿Retirar todos? No sé qué hacer, ¿eh? No sé si lanzarle algo. No le di. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 No, ya se detuvo. Oye, no te persigue hasta la muerte. Esa es una buena noticia. No te va a perseguir hasta... Vamos, le di uno. Le di uno, nada más. Le di uno, nada más. Misión cumplida. Misión cumplida. Pero creo que ya se puso loco. Se están moviendo los árboles de... De la ira y el enojo del hombre lobo. ¿Creen que esté tratando de bajar por otro lado? Si subo por aquí, ¿me estará esperando allá arriba? ¡Ahí viene! ¡No! ¡Bájate! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ahí está, míralo. Míralo. Creo que no puede bajar, ¿eh? Tengo mi sospecha... De que él no puede bajar de ahí. ¿Uno más? ¿Uno más? ¡Sí, no puede bajar! Lo acabo de confirmar. Él de ahí no puede bajar. Es territorio mágico o algo así. Y el hombre lobo de ahí no se va a mover. ¿Puedo recuperar mi lanza? Sí, qué bueno. Qué bueno porque he fallado bastantes. Vamos, tenemos nuestra lanza. De regreso. Ahora solamente espero que no me esté esperando justo aquí. para poder subir y meterle otro lanzazo. ¿Cuál es? Es el de este lado, ¿no? ¿Es ese de ahí? Ahí viene. Creo que le metí otro. ¡Y le metí otro! ¡Vámonos! 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 ¡No le estoy bajando nada! No sé cuántos necesite para morirse, pero... Pero siento como que no le estoy haciendo ni cosquillas. O sea, sí se enoja porque le estoy dando. Pero no creo que le esté bajando nada. No se ve que sangre... No creo que sangren aquí los dinosaurios ni las criaturas como en el Ark. Ahí viene otra vez enojado. Es ese porque tiene una lanza clavada en la cola. Ahí viene. Ahí viene. Aquí viene. ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy! Si me alcanzaba a meter ese garrazo... Ya estaba perdido yo. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! ¡No vienes, eh! ¡No vienes! Este es territorio prohibido para ti. No puedes pisar la tierra. Solo puedes pisar la piedra. La tierra no. La piedra sí. Tierra buena. Piedra mala. Ya me quedé sin lanzas. Me lleva el Kukulcán. ¡Me lleva el Kukulcán! ¿Cuánto falta para matarlo? ¿Se está subiendo otra vez? No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. No, 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 señor. No, 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 señor. No subo. Sube. Eso. 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 Recuperemos unas lancitas. Se desapareció esa. No me importa. No me importa. ¡No! 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 Estuvo cerca. Estuvo cerca. No puede pasar a la tierra. Lo tengo confirmadísimo que a la tierra no puede pasar. Solo puede pisar la piedra y ya. Pero no le estoy bajando nada. ¿En serio? Se los digo de verdad. No le bajo nada. ¡Ay! ¡No puede ser! Sí me alcanzó a meter un garrazo desde ahí. No le bajo nada. Ya vi que es un desperdicio de lanzas tratar de... Tratar de matar a ese hombre lobo. Pero de alguna manera lo debo poder matar, pero no así. Definitivamente no así. Yo me voy a ir a tratar de recuperar mis materiales. Y tratar de evadir al... ¿Qué es ese viento? No me digas que es un viento asesino y tóxico. Creo que no. Creo que no. Es solo un viento. Nada más. Un viento común y corriente. Y eso es todo. Ahí está el hombre lobo. Muy cerca de mis cosas. Pero creo que las alcanzo a recuperar. Vamos despacito. Despacito, poco a poquito. Despacito, poco a poquito. Agarramos todo. Y nos largamos de aquí. ¡Va! Hemos aprendido mucho en este video. Hemos aprendido mucho acerca de Ark. Número uno no es dinosaurios. No se trata solamente de dinosaurios, sino que... Hay otras cosas asesinas a las cuales temerle. Yo temía que me saliera un tiranosaurio Rex. Ahora no. Ahora le tengo miedo a los hombres lobo. Aprendimos un poquito de cómo se construyen las cosas también. Es diferente. No es igual. Yo tenía la idea como que era idéntico a Ark, pero en cuadritos. Y no. No, no, no. Resulta que sí es bastante distinto. Encontramos materiales diferentes, cosas mágicas. Al parecer, según vi en el tráiler de Pixar, puedes hacerte un hechicero. O te puedes hacer varitas mágicas, etc. No sé. Ya lo iremos averiguando. Si ustedes le dejan mucho apoyo a este video, estaré considerando el hacer una serie. Estaré preparando una serie de Pixar. Tratando de hacer lo que se tenga que hacer aquí. No sé si mates dragones y eso. Yo espero que sí. Y yo creo que sí de esa manera. Así que bueno. No se olviden de apoyarlo fuertemente. Dejando su like. Dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué? ¿No puedo saltar? Sí, sí salto. ¡Chao! Bien, 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 bien. Bien, bien. ¿Bien? Uno, dos, uno, dos, uno.